Bueno, hoy tenemos ya la final definitiva de todo mi diseño de la ASUS Ahora es como queda definitivamente mi ASUS Que queda realmente así Y con este mod lo que logramos es dar mejor temperatura Además de una estética juvenil y cool Pero bueno, sí, la cosa es que esto mejora bastante lo que es la ventilación de la ASUS Además de tener su propio disipador Cosa muy interesante Y juntando el mod 1 y el mod este Vamos a ver las diferencias que hay con una ASUS ROGALITE normal y modificada Así que empezamos Los próximos minutos de nuestras vidas están patrocinados por GBGMall GBGMall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas, programas tipo Office Yo por ejemplo compré el Windows 10, Windows 11 Pero no te olvides que estas serían las versiones OM Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC A diferencia de las otras claves no lo ataríamos al usuario Acordate que con el código Monster puedes tener hasta un 25% de descuento Una vez que compramos la clave Acá tenemos el número de pedido y la clave Copiamos la clave Vamos a inicio Configuración Agregamos la clave Y listo Activado Abajo te dejo los enlaces de todo Echale un vistazo que siempre hay algún descuento Pero además añadile Monster para tener un 25% extra de descuento Y ahora seguimos Pero antes Gracias GBGMall Bueno en el primer video modifiqué de la ASUS el disco que te viene el almacenamiento Que te viene por defecto Para añadirle otro más grande con un adaptador Bueno todo eso lo muestro en el video Además optimicé el Windows Por lo que la primera modificación del ASUS me dio mayor velocidad Más almacenamiento y mayor rendimiento en juegos Pero que pasa La gente de Handheld D-A-Y D-I-Y Me envían esto Que es uno de los 3 modcase que tienen De distintos colores Transparentes todos Uno es este color púrpura O rosadito Después tenés en blanco Y en transparente Y claro No solo me envían este mod Sino también me envían esto como regalo Que es un estuche diseñado exactamente para la ASUS Que vendría a competir con el estuche original Que te recuerdo Es blando excepto estas dos tapas Las dos tapas son duras Este también es duro Es un estuche sólido Con terciopelo acá adentro ¿Ves? Donde el ASUS entra Perfecto Sin ningún problema Eso por un lado Y aparte lo del tema del mod Bueno la cosa es que hay varios tipos de mod De carcasa Donde tenés también transparente Pero a mí este es el que más me gustaba En cuanto a fabricación Es súper sólido Ergonomía Te respeta la ergonomía Que tiene la ASUS normal Yo creía que Que iba a ser un poco Distinto el grip Que te da Pero la verdad que no O sea Se siente muy bien No te das cuenta Si estás jugando No te das casi cuenta Igual el plástico Es menos rugoso Es más Es más suave Que el del ASUS Pero ahí lo sentís Pero bueno Vamos un poco a lo que es el mod Primero tenemos que sacar Estos seis tornillos De los cuales Uno se queda en el chasis Sacamos el chasis original Que dicho sea de paso Este chasis tiene Como estas telas negras Que hace de filtro Que realmente Yo se lo quitaría Yo sinceramente Se lo quitaría Este mod Trae un filtro Un poco más grueso Que permite entrar mejor el aire Pero el original Que viene con ASUS Yo sinceramente Yo no lo utilizaría Se lo quitaría Y ahí nos va a bajar Por lo menos dos grados La máquina en general Como vemos En la caja del mod Te trae La carcasa Tornillos de repuesto Destornillador Y también te trae esto Que sería un thermal path Gordo Muy gordo Tan gordo Que es igual a una goma de borrar Pero porque es así Bueno Porque esto iría Directamente Al disipador Del chip Haciendo contacto Con el mismo backplate Con toda esta zona negra Digamos De metal Que tenemos En el backplate Y con eso Logramos que la disipación Sea mucho mejor Dicho eso Bueno Lo que tenemos que hacer Es Sacamos la tapa original Colocamos Esta En la tapa original Vemos que tiene Atornillado Los gatillos Y los botones M Los M1 y M2 Que tiene atrás Estos botones Aquí prácticamente Tenemos que sacar Dos tornillos Por cada botón Desatornillamos Estos dos tornillos Que son de los gatillos Estos Luego sacamos Los botones M Aquí tenemos que tener en cuenta Que esto tiene Un pequeño muelle Un resorte Para que no se te pierda Y esto mismo Lo tenemos que trasladar Al nuevo backplate Que evidentemente Entran exactamente igual Encajamos El backplate En la Asus Y vemos que encaja Súper bien Realmente La forma que tiene De encajar Es más fuerte Digamos Se hace más difícil De sacar Que la propia Que viene con la Asus Y como estamos viendo No tiene ningún tipo De rebaba Se queda Realmente perfecto O sea que al tacto Y ergonomía Es prácticamente igual Prácticamente igual Se siente un poco Más liso Pero es prácticamente igual Al que viene original Pero que pasa Como vemos Atrás En este backplate También tenemos esto Que esto es Nada más y nada menos Que para poder poner De pie La Asus Que no es poca cosa Estas cosas después Parecen una estupidez Pero se hacen súper útil Pero también tiene otra función Como vemos Aquí Se le puede meter Unas correas Similares a las de Apple Watch Que creo que se pueden poner Las mismas de Apple Watch Para poder ponerle Si queremos Una batería extra O sea Se la amarramos Atrás de la Asus Rockalive Y la conectamos En la entrada USB Yo no hago eso Porque bueno Prácticamente siempre juego Enchufado a la pared Entonces A mí No me perjudica Tanto el tema De la batería Pero bueno Lo tenés como opción Yo no lo usaría Porque aparte Me imagino Que se te debe hacer Bastante más pesada La Asus Pero bueno Ahí está Pero también Esta gente De Handheld DIY Cuando compramos Uno de estos backplate Nos dice ¿Querés personalizarlo? Y evidentemente Así quedó mi Asus Esto es una chapita De metal Que te envían Después de comprar esto Vos decís Bueno Quiero personalizarla Y después te llega En un sobre de papel Te llega La chapita Esta aparte Pero originalmente Viene con la de la marca Pero bueno Si no te gusta eso Lo podés quitar Y listo Es autoadesivo Si destacar Que entre el Thermal Path Y esto Si se siente Un pelín más pesada Pero no para tanto De hecho Se lo di a mi amigo El hater De la Lenovo El amante De la Asus Y él dice Oye a ver Cómo se siente Ah bueno Bueno Se siente bien El que había exagerado Con el tema Del peso De la Lenovo Bueno La cosa que Pasó Pasó A mi amigo Y en cuanto a uso Bueno Con esta modificación Vamos a tener Entre 5 y 6 grados menos O sea Nada mal Porque Vamos a mejorar La entrada Además De este backplate Que nos hace de disipador O sea Que vamos a tener mucho Por ejemplo Exigiendo la máquina En algún test Algún benchmark sintético A mi me llegaba Fácilmente A los 95 grados Con esto Me queda por debajo De los 90 Jugando Me daba una media De unos 75 grados Y con esto Me da unos 69 grados Aproximadamente 69 70 Pero básicamente Es eso O sea Que en todo Me compensa Pero también Te digo Sacándole Estas dos Cositas negras Al backplate De la Asus Al original Vamos a conseguir No la misma Disipación Pero si vamos a conseguir Una mejor entrada De aire Por lo que Un par de grados O tres Vamos a bajar Así que Tenedlo en cuenta Y el resultado Final de todo esto De todos los mods De la Asus La verdad Que es súper Satisfactorio Como muestro En el video pasado En el de mod 1 También modificamos El Windows O sea Que nos dio Mejor rendimiento Pero después La Asus En general Quedó bastante bien Y si querés saber Cómo optimizar El tema del Windows Te lo dejo aquí Échale un vistazo Que evidentemente Sirve para las consolas Como para PC Para cualquier cosa Lo que estamos haciendo Es optimizar El Windows Dicho eso En cuanto a resultados Bueno Ya sabemos Que con esa optimización Lo que hacemos Es liberar Trabajo De la CPU Entonces Nos quedaría Si vamos a Benchmarks sintéticos Como por ejemplo CPU Z Tenemos un aumento Del 2% En mononúcleo Y en multinúcleo Cinebench 2024 Tenemos un aumento Entre el 1 Y el 3% También Siempre estamos hablando De la Asus Como viene En stock A como la dejé yo En 3DMark Timespy Tenemos un aumento Total Del 1% Pero hasta El 21% Con el test De la CPU Sola O sea que Es una barbaridad En cuanto a la GPU Rinde un poquitito más Y esto también puede ser Un margen de error Y en cuanto a juegos Que aquí viene lo interesante Si también rascamos FPS No una barbaridad Pero si se rasca FPS Depende siempre En que juego Por ejemplo En el Shadow of the Tomb Raider El mejor resultado Que me dio Con la Asus En stock A 720p En alto Era de 64 FPS Con esto Nos fuimos a 66 Un 3% Por encima A 1080 En medio Por ejemplo Shadow of the Tomb Raider No vi resultado ninguno Lo mismo pasó Con Spider-Man No tenemos prácticamente Resultado Pero si Una tasa de FPS Es bastante más Regular Lo que si tuve Un montón de aumento Es hasta Un 20 y 20 y pico Por ciento Es en el GTA V A 1080 Alto y medio Antes me llegaba Una media de 95 FPS Y ahora de 120 Por lo que Interesante O sea que si Sacamos partido Y si sacamos rendimiento Después evidentemente Hay cosas que podemos ir regulando Como la utilización De la CPU Por ejemplo En la Asus En concreto Tenemos una forma De bajarle El boost Que hace la CPU Eso no nos afecta Tanto en el rendimiento General Y nos da Una mejor batería Ya después Con el tema de batería Es otro cantar Yo para hacer estas pruebas Lo que si hice Fue configurar todo De forma manual Para tener el máximo rendimiento Y que los ventiladores También Vayan al máximo Constantemente Esto en el día a día Evidentemente no Lo voy a dejar Por defecto Como viene Tocaré algo las curvas Pero ya está Ah Y dicho sea de paso Me habían preguntado Por este cable Este cable Es un cable magnético O sea que podemos Enroscarlo De forma muy fácil Esto es una cosa Que yo en mi vida Me hubiese comprado Pero en mi vida Me hubiese comprado Pero que pasa Me contacta esta gente Y me dice Che mira ¿Querés probar estos cables? Y me mandan estos dos cables Y a ver Sinceramente Yo te voy a mostrar La página web Es esta Se los voy a comentar Porque bueno Me lo mandaron Sin pedirme nada De hecho yo creo Que no tengo ni enlace abajo No sé Si hay enlace abajo Te lo dejo abajo Pero para tener uno Para llevar y traer Me parece que no es tan mal Dicho eso En cuanto a mod La verdad Genial El backplate Es evidentemente estética Si te gusta No Acordate que tenés Tres tipos de backplate Puedes ponerlo Que se yo Pero si querés modificarle Algo al ASUS Para bajar un poco Las temperaturas Sinceramente Yo te recomiendo Que pruebes Sacarle esas cosas negras Y listo Si es cómodo El tema de ponerla de pie Genial Cómo encastra Los materiales Y todo Se ve súper sólida O sea En eso no hay problema Lo que sí te recomiendo Es cambiarle el disco Yo ahora mismo Le estoy instalando todo A la ASUS Para jugar O sea La estoy usando para jugar Y esto también lo recomiendo Que estaba en oferta Estaba unos 20 euros Menos de 20 euros Y la verdad Que es muy buena Esta funda No está nada mal Si sacamos la estética De que esta es ASUS Y esta no Recomiendo evidentemente Más esta Que esta Y estas no son Las únicas modificaciones Que tiene esta gente También tiene joysticks Pero esta gente Tiene un montón de cosas Y no solo para La ASUS Rock Alive También tiene joysticks Para la Steam Deck En cuanto a personalización Y todo La verdad Esta gente tiene de todo Así que Echale un vistazo a la página Y no solo para ASUS También tenemos para Lenovo Y cosas por el estilo Que dicho sea de paso Mi Lenovo Ya tiene Una función en mi vida Que ya Igual hago un video con eso Y por lo demás Poco más Así quedó mi ASUS A mi me gusta Aparte Bueno Esto te da un nivel Un caché Yo estaba jugando Otra vez Las chicas se te tiran encima Y dicen Mira que machazo Jugando con ese backplay Rosa Su ASUS Rock Alive Bueno Realmente es lo que se va a llevar Este verano Sin ninguna duda Espero que te haya gustado Este mod De Monster La ASUS Rock Alive M Monster Edition Y sin más Nos vemos en la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.